Nuevo Choque Jaramillo-Gaviria por Reforma a la Salud Ex-Ministro de Educación aseguró que la improvisación y el desconocimiento de la complejidad del sistema de salud son aterradores. Reacción Política El Nuevo Siglo Luego de una breve explicación sobre la reforma en la que serán atendidos los pacientes con el nuevo modelo que plantea el Gobierno Nacional con la reforma al sistema de salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo recibió duros cuestionamientos. En un segmento televisivo de Caracol Noticias, el jefe de la cartera de salud respondió a la pregunta de una ciudadana sobre cómo será el método para solicitar citas médicas con algún especialista. El paciente debe estar afiliado a un centro de atención. Puede ser el que le quede más cerca de la casa o el que desee en el momento dado. Puedo escoger el que esté más cerca de mi trabajo. Dijo. Agregó que llega a ese centro que puede ser de su misma EPS, pues los centros de atención pueden ser privados, públicos y mixtos. Puede ser que esté en un sitio retirado del país y no está la EPS. El paciente va al centro de atención y éste le pide la cita con el especialista. También manifestó que para los pacientes que tienen especialidades crónicas o enfermedades huérfanas, es importante que el mismo médico que han tenido lo puedan seguir atendiendo, pues lo que no queremos es cortar la posibilidad de atención. Eso implica empezar a quitar las barreras. Ante la explicación, el ex ministro Alejandro Gaviria respondió que tal situación sería un caos terrible. La improvisación y el desconocimiento de la complejidad del sistema son aterradores, manifestó a través de un mensaje publicado en su cuenta X. En torno a la explicación que ofreció Jaramillo Gaviria respondió contundentemente. No sabe de lo que está hablando ni entiende los sistemas de información necesarios para la coordinación de atenciones.